Ya son las 10 de la mañana con 30 minutos desde 3, día 13, los primeros 3 días del mes de agosto del año 2022 del 2022. Hoy es un día muy bonito, llovió toda la noche prácticamente, después de que tuvimos más de una semana de que no nos cayera lluvia, un rocío nada más ahí leve en las madrugadas, pero ya llovió, pues ya saben, hay ciertas inundaciones, etcétera, etcétera. Pero todo muy bien, afortunadamente está lloviendo en el estado de Wisconsin y los agricultores están muy contentos porque ya empezaban a tener ciertos temores, sobre todo con las siembras y pues ya en poco tiempo las cosechas del maíz, ¿verdad?, que es uno de los principales cultivos que se tienen aquí en Wisconsin. Hoy estamos muy contentos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿verdad?, que tiene que ver con los niños, las madres, las familias, de un programa que se llama WIC. Muchos de ustedes ya los identifican, ¿verdad?, sobre todo todas las mujeres que han sido mamás y que han, en un número importante, han disfrutado de este programa del WIC, ¿verdad?, que ayuda a las madres, ¿verdad?, y a sus hijos. El WIC, no sé si esté en todo el país, sé que está en algunos estados, me imagino que es un programa nacional y esto es muy, muy importante. Pues hoy tenemos como invitada a Susan Pollack, que ella representa el programa del WIC Mujeres Infantes y Niños. Y para explicarnos sobre nuestra invitada, vamos a ceder el micrófono a Mariana para que nos hable sobre Susan. Susan. Así es que, Mariana, te paso el micrófono. Vámonos. Gracias, Alejandro, y buenos días a todos. En esta mañana estamos muy contentos que Susan pueda acompañarnos. Ella trabaja para Health First y ella se graduó de la Universidad de Wisconsin en Green Bay con una licenciatura en biología con énfasis en ciencias de la nutrición. Cuando terminó su carrera en ciencias de la nutrición, trabajó en el hospital de Madison y se recibió como nutrióloga en el 2011. Después de su graduación, regresó a la ciudad de origen, que es aquí en Central Wisconsin, y trabajó en el área a cuidado de largo plazo antes de que encontrara, pues, este trabajo que está teniendo ahorita y está trabajando dentro del programa de WIC. Como ya lo dijo Alejandro, el programa de WIC es para mujeres, niños aquí en Wisconsin y está todo trabajando bajo la red de Health First. Se certificó como especialista de lactancia en el 2018 y también está dedicada ella a proveer todo lo que es educación y nutricional y apoyo de la lactancia a la comunidad en toda la red de Health First. Y le damos la bienvenida al que esté con nosotros hoy. Y adelante, Susan. ¿Tony? Alejandro, ya tenemos el PowerPoint de Susan. Sí, pero Tony, ¿no va a hacer la interpretación? Sí, si no lo hacemos nosotros. Parece que no está. Ok, we are ready, Susan. You can speak at any time. Ok, great. Well, I first want to thank you all for having me join today. I'm very excited to present to everyone on what Health First and the WIC program does. Gracias. Me siento honrada de estar con ustedes para presentar acerca del programa del WIC con todos ustedes. So Health First serves or provides the WIC program for Langlade, Lincoln, Marathon, and Taylor counties. However, if you do not reside in one of those counties, you can still call our office and we can help direct you to the county that would work best for your living situation. Si tú vives en un condado donde no ofrecemos servicios, de todas maneras nos pueden llamar para redireccionarlos a los servicios del WIC de su condado de acuerdo donde vivas. So, as already mentioned, WIC is a program that serves women, infants, and children up to age five. And this is a list of the things that we provide on the program. El servicio, el programa del WIC ofrece apoyo, servicios para niños hasta los cinco años. Y esto es una lista de los servicios que ofrecemos. So breastfeeding support, breastfeeding peer counselors or moms just like you who maybe have breastfed before. We have a farmer's market nutrition program. We provide nutrition education. And then we provide a supplemental food package each month for families. Entonces proveemos apoyo de lactancia materna. También tenemos un programa de mentoría o consejeras de lactancia. Tenemos los servicios de mercados de granjeros al aire libre. Este programas de nutrición. Y también beneficios suplementarios de comida. So let's talk about each of those areas in a little more detail. Entonces vamos a hablar de cada área con un poco más de detalle. So the WIC program has registered dietitians and registered nurses on staff that have specialized breastfeeding training and can help WIC families navigate a successful breastfeeding experience, whatever that may be or look like for that individual. Entonces tenemos nutriólogos y enfermeras registradas en el programa del WIC que tienen un entrenamiento especializado en lactancia materna que trabajan para ayudar a las familias del programa bajo el programa del WIC a navegar por la lactancia y tener una experiencia exitosa en esta área. También ofrecemos formula para aquellas mamás que no están interesadas en la lactancia o que no pueden ofrecer leche materna a sus hijos. En el programa tenemos a madres consejeras que han tenido experiencia en la lactancia que pueden ofrecer apoyo a otras mamás con el programa de consejería o mentoría. Así es que estas mamás pueden mantenerse en contacto contigo a través de texto, teléfono o email, correo electrónico de acuerdo a cuáles sean tus preferencias para ofrecerte apoyo con su experiencia en la lactancia. Health First currently has three breastfeeding peer counselors on staff, one who is bilingual in both English and Spanish, and these moms are available during off clinic hours or on weekends to assist moms when the WIC clinic is not open. Health First, in addition to the breastfeeding peer counselor program, we also host a breastfeeding class during the prenatal period. And that can be done in person or virtually. Aparte del programa de mentoría, también ofrecemos una clase de lactancia y esa puede ser presencial o también puede ser en línea, esa clase. Next slide, please. The Farmers Market program is a program that is run with the WIC program every summer and families that are eligible are eligible for an additional $30 of vouchers that they can use at the local farmers market to buy fresh fruits and vegetables grown in the area. También tenemos el programa del mercado de los granjeros, el Farmers Market, y las familias elegibles reciben $30 en vales para usarse en el mercado de granjeros para comprar frutas y verduras frescas. Esto es durante el verano. Para este programa, los niños que son mayores de un año y las mujeres califican, así es que la registración es en junio de cada año y pueden usar sus vales hasta el mes de octubre. Y este beneficio es adicional a otros programas a los cuales pueden calificar el programa de beneficios suplementarios de comida. Esto es aparte. The WIC program also provides nutrition education to families. WIC participants meet with a registered dietitian or nurse four times a year. And during these appointments, they determine what priorities or risk factors are most important to the family and help participants set goals to increase their nutritional health. También tenemos lo que es la educación nutricional. Los participantes del WIC se reúnen con una nutrióloga o enfermera registrada cuatro veces al año y durante estas citas se les pregunta cuáles son sus prioridades, se identifican factores de riesgo con los participantes en cuanto a la alimentación y se les provee educación y se establecen metas para mejorar su salud nutricional. Currently, all of our appointments at health first are being done over the phone. However, if families would prefer to come in in person to one of our clinic locations, they're welcome to come in in person as well. Por el momento, todas nuestras citas se realizan en teléfono. Aunque también estamos abiertos a si una persona quiere venir en persona, también son bienvenidos. Each month, WIC participants receive a supplemental food benefit package. The foods are healthy and meet USDA nutritional requirements. So it's something that's set by USDA. Infants who are not breastfed, as I mentioned before, would be eligible for formula as well. Mariana, ¿quieres continuar? Mariana, ¿quieres continuar? Mariana, ¿quieres continuar? Sí. También el servicio de WIC tiene unos beneficios suplementarios de comida. Estos alimentos son muy saludables y cumplen con todos los requerimientos de lo que es la administración de alimentos de aquí de Estados Unidos. They will receive to those child bills. Ya sea que necesiten fórmula u otros alimentos saludables. What should I do when they pray to me? In the mission of NAShell United? Fuera. I'm sorry? No, go ahead and I can wait. No, no, no. You go ahead. I could hear everything but you guys couldn't hear me. Ok, so then, Tony go ahead and translate me please. El dibujo que está a la izquierda es un dibujo típico del tipo de nutrición que un niño recibiría en un mes, y el que está a la derecha, el de una madre embarazada. En addition to these benefits, breastfeeding moms would also receive additional money for fruits and vegetables, milk, cheese, eggs, and canned tuna or salmon. Y en adición a las mamás que estén dando pecho, también se le darán cupones para que pueda comprar leche, queso, y verduras. Gracias. So how are you eligible for WIC? Ahora, ¿cómo califica usted para el WIC? WIC Income Eligibility is based on 185% of the poverty levels that are set by the U.S. Department of Health and Human Services. Entonces, la elegibilidad es basada en los niveles de, se me fue la palabra, de pobreza del 185% que son establecidos por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Este es el mismo criterio que se utiliza para las comidas gratis o de precio reducido que los niños coman en las escuelas. Entonces, el programa de WIC se basa en sus ganancias brutas. Eso quiere decir que, por ejemplo, una familia de cuatro personas tiene que ganar menos de $52,334 al año. The WIC program does look at other programs for eligibility first before looking at a family's gross income. So if you are enrolled in one of the following programs, you may automatically qualify for the WIC program regardless of your income status. Así que si usted está ya inscrito a algunos de los siguientes programas, entonces ya calificaría para el WIC automáticamente. The programs that would automatically qualify you for the WIC program are listed on the screen. FoodShare, Medicaid, BadgerCare Plus, the W-2 program, TAF. Entonces, los programas para los cuales, si usted ya ha calificado y lo harían calificar automáticamente para el WIC, sería, por ejemplo, el FoodShare, que nosotros conocemos como las estampas, el Medicaid, y los demás están listados ahí en la pantalla. No los veo, pero sí están en español. Sí. Ok. Sí. Sí. El último que numeran ahí, el programa TANF, es un programa temporal que ayuda a personas en grandes necesidades. para ayuda con cuidado de sus hijos, ayuda de comida, y otro tipo de asistencia de emergencia. ¿Están todos familiar con el programa W-2 program, o would you like a little bit of explanation on that as well? I'll say that, and then I'll ask a question. Va a preguntar si estamos familiarizados con lo que es el programa del W-2. I think a good explanation would be good, a brief explanation. Ok. So, the W-2 program provides employment preparation services. They can help with case management and cash assistance to eligible families. things like helping them find a job, work experience, searching for housing or child care and employment assistance. Entonces, el programa de W-2, ayuda a cura para una persona para entrenamiento en materias de trabajo, buscar empleo, ayuda y asistencia con cuidado de los niños si se necesita en ese tiempo, y colaboración para que una persona encuentre empleo. So, foster children and kinship care recipients automatically qualify for the WIC program, as well as grandparents, aunts, uncles, and foster parents or adult siblings that have legal guardianship can also sign their child up for WIC. Entonces, personas que tengan la tutoría basada en parentesco familiar o que tengan la custodia o abuelos de menores, automáticamente califican para el programa de WIC. So, just to recap, who would qualify for the WIC program? You would need to be income eligible or qualify through one of the other programs that I mentioned before. You need to be pregnant, postpartum, either non-breastfeeding, up to six months postpartum, or breastfeeding moms are eligible up to 12 months postpartum, and then infants and children ages zero to five. Entonces, para calificar para el programa de WIC, en resumen, tendría que, primero que todo, calificar por su sueldo, segundo, estar embarazado, y después de parto, para mujeres que no estén dando pecho, hasta los seis meses se les ayuda, a mujeres que estén dando pecho hasta los doce meses. Did you say from one to five years old? I'm sorry. Infants and children ages zero to five. So, if you're interested in the WIC program or have more questions, feel free to check us out at our website, which is listed on the slide, or call us at 1-800-246-5743, and we'd be happy to help answer questions. So, if you have questions, you can call us at 1-800-246-5643. Can you repeat the number? 1-800-246-5743? Correct. Go ahead, Susan. I think that was the last. I was just going to say, if there's any questions, I'm happy to help answer. Y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto las contesta. Bueno, pues muy bien, ya tenemos algunas preguntas formuladas, y la primera de ellas es, ¿qué experiencia tiene el WIC a nivel nacional o aquí en el estado de Wisconsin en torno a la lactancia de las madres hacia sus hijos? Porque es algo que se ha ido perdiendo en los años modernos, ¿qué experiencia tiene? ¿Se sigue dando información, brindando información a las mamás sobre la importancia de la lactancia o el programa única y exclusivamente se dedica a orientar y no a promover? ¿Cuál es la experiencia del WIC en torno a la lactancia de las madres con los niños? So, I'll try to sum up. So, what is the experience that WIC has regarding breastfeeding? Because it appears that it's a manner that has been lost lately. So, what does WIC do, I mean, as far as information, do they continue to promote breastfeeding or just merely give information of other nutrition for the children, for infants in this case? Sure, great question. So, if a mom is certified during her pregnancy, we begin talking about breastfeeding and the importance of it and what mom's feeding plan is right away at that initial appointment. Then any follow-up appointments after, we would also touch base with mom to see what her feeding plan is and talk about the health benefits for both mom and baby in terms of breastfeeding. Entonces, ya cuando una persona califica y empezamos a hacer el programa de alimentación para el infante, entonces en ese momento hablamos de los beneficios que amamantar tienen tanto para el bebé al igual que la mamá. Y al continuar la cita, ya cuando ya nace el bebé y estamos hablando de la alimentación, también en ese momento continuamos hablando de la importancia y lo saludable que es el dar pecho. As I mentioned before, we also have a breastfeeding class that we offer during the prenatal period for moms. So, if those moms are interested in learning more about breastfeeding or have questions, that's a great way for them to learn more about breastfeeding. And then we also have the peer program which helps support moms in answering questions and just getting the experience that they want with the breastfeeding journey. Entonces, también tenemos un programa prenatal para las madres que estén contemplando o necesitan aprender algo más acerca de dar pecho. Y también tenemos un programa que se llama Peer Program, que es lo que quiere decir un programa con otra persona que está en la misma situación que puede ayudar a las madres a aprender y continuar dando pecho y los beneficios. Ok. Mariana, me parece que tienes una pregunta. Sí, mi pregunta es, ella habló que tienen staff bilingüe, una persona, una consejera de lactancia, que está disponible los fines de semana y fuera de horas de oficina. ¿Cuál es el contacto directo y cómo podrían las mamás que nos están escuchando de habla hispana contactarse con esta persona? So, you mentioned that there is a member of staff that is bilingual that is available on weekends and after hours. So, how can the mothers that are listening to us here today, future mothers, get in contact with this person? Sure. They can just call our 1-800 number. We have interpreters that we use through the phone to conduct the initial appointment and collect information from moms. And then from there, we can get them connected to our breastfeeding peer counselor who speaks Spanish as well to help answer questions. Sí, muy sencillo. Pueden llamar a ese número 800 que hemos listado y siempre tenemos un intérprete en la línea para que colabore a la interpretación y de esa manera lo podemos conectar con la compañera o the peer, como se dice en inglés, para que le ayude con los asuntos relacionados con la inquietud que tengan acerca de lactancia o enseñanza que necesiten. Ok, el número 800 se los digo es 1-800-246-5743. Les repito, 1-800-246-5743. Y también, lo pueden ver, está ya puesto ahí en el chat de Tokias. Vana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, así es Alejandro, gracias. Bueno, recuerdo de cuando mis hijos eran pequeños que participaron en el programa del WIC. Les hacían, cuando eran en persona y dijo, o sea, que a veces pueden ir en persona todavía, les hacían un examen de sangre, les pinchaban el dedito para ver si había niveles de plomo. Y esto porque mucha gente vive en casas muy viejas, donde la pintura tiene plomo o la construcción. ¿Siguen haciendo eso todavía? Si hay gente que va en persona, les toman las medidas a los niños, peso, altura y el examen de sangre de plomo? Entonces, cuando yo was usando el WIC program, cuando mis hijos eran niños, y les wouldan en persona a visitar, cuando a visitar en persona es posible. Bueno, yo sé que a veces que ellos ellos les daban a blood test, les poked o un finger a poked a la finger a la pintura, si hay una nivel de lead en su sangre, porque a lot de gente vive en estos dos houses donde los pintes han sido found to have lead. Y también, ¿sí, cómo se han llevado su peso, sus heistos, y cosas así. ¿Es que todavía está sucediendo? ¿Y si es que está sucediendo? our organization specifically does not do lead testing we would send a referral for the family to their primary care physician to help with that testing in terms of the height and weight and we also do check hemoglobin levels those things are not currently being done because we're doing appointments over the phone however if a family would be in person we would complete the height weight and hemoglobin measurements at that appointment we do ask families when we talk to them over the phone if they've been to the doctor recently and try to collect the information when we can but that is the one downfall of being over the phone is that we're not able to collect those measurements like we were in the past entonces nuestra organización no hace pruebas de plomo en este momento si eso le hacemos una recomendación una referencia a su doctor para poder ayudar en esa área en cuanto a su altura peso y nivel de hemoglobina a si lo hacemos pero es la desventaja que tenemos en estos momentos porque muchas de las consultas se están haciendo sobre el teléfono pero si una familia quiere y viene aquí en persona podemos hacer ese tipo de examen ok yo tengo otra pregunta que me parece importante y está relacionada con migración yo recuerdo que hace algunos años no si todavía el wik comparte quiero saber si el wik comparte información con las agencias federales de migración porque cuando las personas se aplican para su residencia o su ciudadanía una de las preguntas que se les hace es si han recibido algún tipo de ayuda federal entre ellas la del wik y y cuando contestan la verdad y si esta verdad dice que si les afecta para poder obtener sus documentos migratorios entonces quiero saber si el wik comparte información con las agencias de migración en el país ok mi next question regards immigration uh some years ago uh when people went to do their immigration paper uh they would ask people that were trying to process their um their papers if they had received any federal assistance uh any federal assistance uh such as wik and if people were honest and answered yes it would uh affect uh a positive outcome of their immigration papers so my question is does wik share information with federal agencies in particular immigration that is a fantastic question thank you for bringing that up for bringing that up wik does not share any information um with immigration or any other um federal agency that that has a decision making process regarding immigration so if you are undocumented or um not here legally that does not matter to us we are still able to help you we can provide you benefits um and we have other ways that we can look at income levels and documentation if you don't have um someone that is able to give you a check stub and things like that so um please know that your information would not be shared with anyone um other than the list of individuals that that we have an agreement with like the immunization records and things like that um but we do not share that information with immigration or anyone else and it is a safe place for you to come and receive benefits okay dice ella que es una muy buena pregunta wik no comparte información con ninguna agencia de inmigración o ninguna agencia federal a que tenga a en sus manos la decisión migratoria alguna persona am así que si una persona está aquí ilegalmente o indocumentada no importa les podemos proveer con a beneficios am inclusive personas que no tengan la forma de mostrar algún ingreso tenemos otras maneras de 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 ver a como podemos hacerlos elegibles bajo la escala de pago de de que tenemos aquí pago am y no de nuevo no le damos información a nadie aparte de la información que haya sido aprobada por el cliente mismo a para compartir pero de no no compartimos información así que esto es un sitio salvo para recibir beneficios i have a question ahora yo tengo una pregunta so i have i have a question and it regards this uh recent shortage of uh um baby formula and uh you know can wick help on that what what is the status on that shortage and if anybody uh is using formula can wick provide that assistance at this time sure another great question um so wick does not have a supply of formula other than what is on the shelves in the stores so we provide the benefits onto a debit card for families to go to the store and purchase so we can help families troubleshoot and give suggestions on where they might be able to look and find formula but unfortunately we don't have additional formula that we could assist with um other than suggesting they would look at a food pantry or different grocery stores in the area entonces la pregunta fue que recientemente me recientemente hemos tenido una falta de la falta de cantidad de leche en polvo para la fórmula para los niños entonces pregunté yo si wick puede colaborar en esto entonces ya dice que gran pregunta pero a ellos no tienen fórmula ahí mismo en wick pero si suplen a las familias con los cupones para que puedan ir a las tiendas oa las despensas para conseguir la leche en polvo y también pues tratamos de indicarles donde quizás la puedan conseguir entonces eso es lo que tienen ahí and real quick question is there you know in case somebody ever has a mother or a family uh low on formula is there any recommendation we could give them uh at this time sure it would be case specific based on how old the infant is what type of formula they were on previously um so unfortunately i i don't have a generalized recommendation other than either contact the wick office and we're happy to help talk through the situation for the individual or have the individual contact their primary care physician entonces la pregunta que le hice fue en estos casos en que una persona una familia se encuentre corta de la leche en polvo para dársela y no la consiguen por algún motivo si ella podría dar alguna recomendación de que podría hacer entonces su respuesta es no tengo una respuesta generalizada porque dependería de la edad del el bebé qué tipo de fórmula estaba tomando entonces lo que haríamos es nos pueden contactar podemos hablar acerca del asunto y podemos darle algún tipo de guianza y obviamente también recomendarlos a su doctor como si te gustó la ubera y probablemente información que deliberar donde失 DD la look like quality and then use media de dioses de visit a la rostradia mp diz su canal highest el bebé una licenciatura authorized y eso que haría hecho un buen tabaco de envolv面 de obeyends a un anhelo gli fórmula y el cabeza cuando los quitó a shotgun en teoría onde producen un granito mad leb尼�도 con relacionado con el Entonces una cosa que cabe indicar es que lo que WIC ha hecho es que ha ofrecido sustitución en el tipo de fórmula que daban. Antes en el estado de Wisconsin tenían un contrato con Similac y solo se podía comprar la leche en polvo de marca Similac, pero después de que hubo el llamado de la fórmula y la escasez de fórmula, entonces ahora pueden recomendar y aprobar que las familias compren Infamil o Gerber y esto continúa, o una marca genérica en la tienda, y esto continúa en efecto hasta el final de septiembre. Muy bien, me parece que tiene una pregunta Vanessa. Super breve, en el pasado daban como extractores de leche materna, como bombas de leche se les llama en español, no sé si todavía ofrecen ese producto a las mamás, por ejemplo, que trabajan y que no pueden amamantar en persona a sus hijos. So a real quick question is, at one time WIC was able to offer breast pumps, are they able to still do that for those mothers that work and want to package their milk? Yes, absolutely, we would first work with the mom to see if their insurance company would cover the breast pump if they have insurance, and then if their breast pump isn't covered by insurance or they don't have insurance, then the WIC program has breast pumps that we can either borrow to the families or give them to keep depending on what their breastfeeding goal is. Entonces dice ella que sí, que sí proveen ese tipo de ayuda, pero primero que todo revisarían con el seguro de la madre, a ver si el seguro cubre las bombas, y si no, entonces ellos tienen bombas de, o como las llamaste tú Vanessa, para que las madres las utilicen y tienen unas que pueden prestar si el seguro no se los provee. So, so with that I got a quick question, and I guess I can get on camera here. I got one right here, it's, so would WIC, it says insurance supply, double electric breast pump, am I able to bring that to WIC, this was, you know, used by my wife, but no longer, are they, are we able to do that or those become unwanted? We generally don't take donations for breast pumps, but you could take them to like the neighbor's place in Wausau or the Salvation Army, many of the food pantries in the area will take them. Okay, y lo que pasa es que tengo precisamente una bomba de extractor acá, y quería pues donarla o algo porque está intacta, entonces ya me dijo dónde la puedo llevar. Okay. Mariana tiene una pregunta también. Sí, mi última pregunta es, ella hablaba sobre los servicios de WIC que están disponibles para los bebés cuando las mamás se alivian y hasta niños de 5 años, si en una casa el ingreso nunca cambia y son elegibles, ¿continúa este servicio de WIC por siempre o solamente hasta que en la casa haya niños de hasta 5 años de edad? Mariana, tuve una interrupción del sonido, repítesela tú en inglés porque no te escuché todo, perdón. Okay, so my question is, like, this program is available for families who have little children up to 5 years old. So if a family's income never changed and stays steady and is low and falls into that category of eligibility, will the family continue receiving the WIC services forever or it stops when the oldest child will be 5? So the eligibility is looked at per individual, so say the family has a 4-year-old and a 2-year-old, each child is looked at individually and when that child turns 5 years of age, they would no longer be eligible for the program. So the 2-year-old could continue on the program, but the 5-year-old would no longer be eligible. Entonces, en resumidas, dice que cada caso se ve individualmente, inclusive familias que puedan tener dos niños. Si uno de ellos cumple los 5 años, entonces ya no se mantendría en el programa, pero si el otro tiene dos, continuaría a estar en el programa hasta que cumpliese sus 5 años. Gracias. Gracias. Ok, si no hay alguna otra pregunta por parte de los compañeros del podcast, bueno, pues vamos a agradecerle su participación a Susan y este, pues es importantísimo el WIC. El WIC es una de las, les puedo decir que es una de las instituciones, una de las principales instituciones de ayuda para los primeros días, semanas, meses y años del crecimiento de los niños en este país. Así es que es importantísimo el WIC. Muchísimas gracias a Susan por esta amplia explicación que nos da sobre el WIC y es muy importante que pongamos atención sobre todo las mujeres, ¿verdad? Y los hombres, por supuesto, que le expliquen a las mujeres, ¿verdad? Lo importante que es este programa del WIC. Porque recuerden, el WIC no nada más quiere decir la lactancia y el bienestar de los pequeñines, sino es parte integral de las familias. Así es que muchísimas gracias a Susan. Muchas gracias, Susan. Es muy importante la información sobre el WIC, porque el WIC es un programa muy importante en el WIC y el país. Así que muchas gracias por tu tiempo. Y ahora estamos listos para traer información sobre otras cosas. Así que si quieres estar aquí, eso es genial. Gracias por haberme. Gracias, gracias, gracias. Vamos a pasar a la información. Les quiero recordar que el próximo 24 y 25 de septiembre va a estar el consulado mexicano de Milwaukee en la ciudad de Guasa, el 24 y 25. La apertura de las citas comienza el día 13 de septiembre. El teléfono, ¿verdad? Es el 424-309-0009. Se los voy a compartir aquí en la pantalla para que lo tengan ustedes muy en cuenta y tomen la fecha, sobre todo, de cuando va a estar el consulado mexicano aquí en esta región de Central Wisconsin. Y también quiero informarles, ¿verdad? Es muy importante que participen en las próximas elecciones todos los latinos, miembros de la comunidad latina. Es muy importante que seamos ciudadanos que participemos en las elecciones primarias aquí en el estado de Wisconsin. Las elecciones primarias se van a llevar a cabo, aquí se lo voy a poner también, ¿verdad? El día 9 de agosto, el 9 de agosto son las primarias. ¿Qué quiere decir las elecciones primarias? Es para elegir a quienes vayan a ser los candidatos, ya sea del Partido Demócrata o del Partido Republicano, para que después, en noviembre, me parece, son las elecciones, para que elijamos a congresistas, ya sean diputados, sus senadores y el propio gobernador aquí en el estado de Wisconsin. Así es que pónganse muy atentos, participen. Es muy, muy importante que participen ustedes en las elecciones, mis amigos. Bueno, y ahora les cedo la palabra a Mariana para ver qué es lo que tiene. Ah, bueno, primero Tony González, que se tiene que ir. A ver que nos diga. Sí, ya me tengo que ir. Sí, muchas gracias y qué pena, Mariana. Pero sí, efectivamente, le hago eco a lo que dice Alejandro. Este fin de semana tuvimos una gran oportunidad de entrevistar a muchos candidatos y es importante que nos informemos de cuáles son esos candidatos que están teniendo interés en nuestra comunidad hispana y en particular aquellos que no están documentados para y que saben profundamente que están, son esenciales a esta economía y más que todo buenos seres humanos. Pongan mucha atención, amigos. Nuestro voto, el voto latino, es algo increíblemente grande en esta área en este momento porque muchas de estas elecciones se definen por muy pocos votos y a diferencia del voto federal por presidente y el colegio electoral las elecciones aquí en Wisconsin cada voto cuenta individualmente así que si del lado del norte centro de Wisconsin algún candidato se lleva 400, 500 votos de la comunidad hispana eso puede ser exactamente lo que lo lleva a la victoria. A lo mejor no se gana en la región pero la cantidad de votos sí se cuenta es muy importante y continuaremos dando información porque es importante amigos que miren la televisión, oigan los comerciales y vean quiénes son los que están mirando el interés de nuestra comunidad hispana. Finalmente y antes de irme, no tenemos los avisos todavía, ha sido retraso mío pero amigos el 17 y 18 de septiembre estaremos llevando a cabo la fiesta preparen sus equipos de fútbol, de béisbol y otros eventos que tendremos y ya esta semana los tendremos más informados con un volante acerca de las festividades de esos días y celebraremos el grito de la independencia. Muchas gracias a todos, ya me tendré que ir porque llegó mi cita a las 11 y 15. Gracias amigos. Suerte Tony, que te vaya bien. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Ahora, Mariana, por favor, si nos puedes decir qué tenemos para... Ajá. Para H2N. H2N, H2N. Mañana jueves vamos a estar en la iglesia presbiteriana en la ciudad de Marshall. Hay un evento que es para que los padres de familia lleven a sus hijos y les den algunas ropas y algunos artículos para la escuela, ¿correcto, Vanessa, los artículos escolares? Solamente es ropa, fíjate, pero creo que ahí van a dar información para útiles escolares. Bueno, entonces de todos modos, H2N vamos a estar ahí todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. También vamos a llevar las vacunas del COVID. Entonces, en cualquier hora, ya sea en la tarde, noche, tarde, cuando puedan venir, vengan a visitarnos y también para que conozcan de más servicios que hay en la comunidad, en el área de Marshall y en los que se les puede apoyar, aparte de la vacuna también. Y si tienen dudas sobre la vacuna, podemos estar ahí personas para hablar sobre los mitos o cualquier pregunta que tengan sobre la vacuna, cualquier miedo o temor de eso. También el día 18 de septiembre vamos a estar en Stevens Point en un festival de música de salsa y también vamos a llevar ahí la vacuna. Entonces, los que quieran ir a bailar también y a ponerse la vacuna, pueden hacerlo. Primero pónganse la vacuna y luego bailen. Y luego bailen todo el combo. Sí, sí, es el combo. Estos son los planes ahorita en este mes de agosto. Y quiero recordarles que H2N slash AHA tenemos ya la oficina abierta. Micaela o Micaela ha estado en la oficina, muchos aquí la conocen. Y las horas es los lunes y martes. Perdón, los lunes está ahí de 9 de la mañana a 12 de la tarde y los miércoles y jueves de 2 a 5 de la tarde. Entonces, si alguien necesita cualquier cosa y quiere ver a alguien en persona, puede acudir a nuestras oficinas. Estamos ubicados en la calle 6, aquí en Guasa, en el Centro Mon. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo vamos con las vacunas? Ya viene también la influencia, me parece. Sí, así es. Si me das oportunidad de compartir, Alejandro, aquí un slide. Sí, hablando de las vacunas. De hecho, ayer llevé a mi hija a su examen físico anual y le ofrecieron ya la vacuna del COVID refuerzo. Y dicen que ya lo pueden hacer hasta los exámenes físicos de los niños. Ya se la pueden poner el refuerzo o las dos primeras. Entonces, quiero hablar del monkeypox, de la viruela del mono. A lo mejor ya muchos han escuchado acerca de esta nueva enfermedad. De hecho, hay 305 casos confirmados en Estados Unidos y la edad promedio es 36 años. Aunque el rango de edades en los cuales puede ser afectado es de 20 a 76 años, está atacando más a los varones, 271 de estos pacientes son varones y solo 5 mujeres. Entonces, no hay casos infantiles, no ha habido muertes, algunas hospitalizaciones sí para control del dolor y 12 casos en Wisconsin. Entonces, nada más, es información general. Tengo algunas fotos de cómo luce el primer síntoma, pero no quiero asustar a la gente porque han de decir, uy, si tengo algo parecido, ya tengo la viruela del mono. Pero más adelante estaremos hablando más de los síntomas. Los síntomas clínicos, bueno, es urticaria de la piel. Son como skin rash, como que le llaman en inglés como granitos, ¿verdad? En la piel, lesiones en diferentes fases de desarrollo, son como unas pustulitas en la piel. También dolor anorectal en el área del recto, fiebre, inflamación de los ganglios, que es lo que nos ayuda a pelear las enfermedades. Y en ocasiones se transfiere como una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, se transmite como una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, esto es importante saberlo porque ya está aquí en Wisconsin, aunque no lo tenemos aquí en nuestros condados, ¿verdad? Es más en áreas grandes. La transmisión del COVID es alta en estos momentos. Por favor, cuídense. Siempre oigo que alguien ya tiene el COVID. No hemos salido del estado de alerta por el verano. Mucha gente viaja. Entonces, ahorita la transmisión del COVID es alta. Y, bueno, esto es nada más una gráfica de cómo ha avanzado la viruela del mono. En mayo no había muchos casos. Si se fijan, ya en junio se disparó bastante en el verano, ¿verdad? Esto es a nivel nacional. Entonces, por favor, tomen en cuenta, ¿verdad?, los consejos. Cuidarse de estas dos enfermedades después de que se transfiere fácilmente en el medio ambiente. La del mono, nada más es por, o sea, puede ser contacto viral, quiero decir. Sí, puede ser contacto viral, sí. Pero fíjate que, curiosamente, es más de transmisión sexual al momento. Sí, es lo que he escuchado, pero tú ya nos pones en alerta si es que se le da el caso por transmisión viral. Porque, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los lugares en los que andan, amigos. Entonces, no queremos hacer alarma, esta infección del mono, ¿verdad?, no es una pandemia, no es lo mismo que el COVID, ¿verdad?, definitivamente. No nos alertemos y el regreso de los índices de COVID es algo que todavía, vamos a decir, que se está dando en la normalidad del propio, de esta propia pandemia, ¿verdad? La gran ventaja es que ya la mayoría de la población mundial está vacunada, ¿verdad? Y esto, pues, les garantiza un poco más, o les garantiza un poco, un poco más su vida, ¿verdad? Aunque personas, hay que aclararlo, personas que tienen una serie de complicaciones de salud y que son atacadas por el COVID, corren el riesgo también de perder la vida. Así es que tengamos cuidado, pongamos atención. A muchos no nos incluyo, no nos gusta usar la máscara, pero, pues, hay que tratar de utilizarla, sobre todo cuando vamos a lugares públicos. Entonces, cuidémonos, cuidemos a los chiquitines. Ya viene el, ¿cómo se llama? Ya viene la, ahí, ¿cómo se llama, Vane? La otra. ¿La entrada a clases? La de la ahí. La vacuna de la influenza. La de la influenza ya viene, ¿verdad? Y, pues, hay que estar todos muy pendientes de, de estas vacunas que son importantes que nos coloquemos. Hay que, este, animar a nuestros chiquitines, sobre todo, porque, o sea, a nadie le gustan las vacunas. Si uno que ya está medio veterano de la guerra no le gustan las vacunas, pues, menos a los, a los chiquitines, ¿verdad? Así es que tengamos mucho cuidado y atención en esto de las vacunas. Y, nuevamente, los invitamos, de verdad, amigos, a que acudan a votar. De verdad, es muy, muy importante que entendamos que nuestros votos cuentan. Porque si no, no nos podemos quejar, y todos sabemos perfectamente bien, ¿verdad? Ciudadanos, no ciudadanos, secos o mojados, ¿cómo es que a la comunidad latina le va en el estado de Wisconsin? Nos falta tener muchas cosas. Nos falta, sobre todo, ganarnos el respeto de mucha gente. Entonces, bueno, vamos a echar de muchas ganas, ¿verdad? Para que podamos acudir a los votos. Pues, si no tenemos nada más que agregar, los invitamos la próxima semana para que estén en este programa de salud y bienestar, que es patrocinado por H2N, a quien agradecemos muchísimo su apoyo, ¿verdad? Para que podamos llevar estos programas, que son de suma importancia y que son los únicos, los únicos que se dan a conocer en todo el centro del estado de Wisconsin. Y me atrevería a decir que en todo el estado, ¿eh? Porque efectivamente hay canales de comunicación en Milwaukee y en Madison, pero no atacan o no ven o no proveen la información como lo hacemos nosotros en este podcast de salud y bienestar. Así es que muchísimas gracias. Mis amigos ya saben, siempre hay que estar bien y de buenas. Y recuerden que viva la raza. Adiós. Nos vemos. Adiós.